La bancaria nacional ha dispuesto un paro de 24 horas para el próximo miércoles 24, en virtud de tratarse en el Congreso de la Nación el proyecto de presupuesto para el año que viene, el cual prevé en su artículo 118 un aporte extraordinario del Banco de la Nación Argentina de 15.000 millones de pesos. Esto sumado al aporte que ya viene haciendo que es más de 20.000 millones de pesos por año, el Banco de la Nación al Tesoro Nacional, y más todos los bonos que le vienen colocando el Tesoro de la Nación. Por lo tanto, esto va a traer aparejado una descapitalización muy importante del banco, que va a afectar no solamente a los trabajadores, va a afectar a todo el sector productivo del país, y no nos olvidemos que este banco es un banco de fomento y que su función, su razón de ser, es apoyar las economías regionales, apoyar a las pymes, apoyar a la gente de campo. Y bueno, con esta política indudablemente que el banco va a quedar en un estado de indefensión muy importante y cuando como usuarios vayamos a buscar un crédito hipotecario no va a haber, un crédito para las pymes no va a haber, más allá de que actualmente también hay una política económica que ha llevado a las tasas que son súper usurarias. Pero esto es un contexto general. Ahora, en particular, el banco va a quedar en un estado muy difícil de superar. Y nosotros ya hemos vivido la experiencia del año 90, de los 90, en los cuales con políticas que van desgastando organismos del estado para después facilitar su privatización. Entonces nosotros queremos advertir esto, concientizar, y esperemos que la sociedad nos acompañe en este reclamo, e iniciamos con este paro de actividades. ¡Gracias!